¡Adiós! Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron, preferí negarle Pa' no tener que contarle a nadie mis motivos Yo que me muero por ir, es mi deber quedarme Me quedo en la capital por los andes vecinos Porque el medio de mi viejo es tan humilde Que me da para venirme y en diciembre regresar Encerrado, temblando, escribió una letra Que me talla en mi tristeza, mi ausencia sentimental Que me traigan razones, les pedí al venir mis compañeros Las atendotas y los cuentos buenos, que son costumbres de allá Rincones pa' mis viejos, diciéndoles cuento los recuerdos Mi novia y los amigos, aquellos con quien suelo frecuentar Pa' no mortificarme, ni escucha la radio yo me atrevo Que si el mando está en la plaza igual Que si el maestro escalón asistió Si bajó otoño sala del plan Que pasó, que aquí estoy pero mi alma está allá Que aquí estoy pero mi alma está allá Que no hay como el festival de la leyenda vallenata El que nunca ha estado ausente no ha sufrido huella Hay cosas que hasta que no se viven no se saben Creo escuchar en el aire un paseo odiéndote Un delirio esperando que alguien me llame del valle Retrando al monofrenoso, verseando con alguien Cuanto se añora la tierra de Castro Gonzalvo Vas a ver si este año también fue lo mismo Si existieron los vaginos, se compren en mi región Si invito al doctor López, doña Consuelo Y que agrupaciones fueron, que caseta fue mejor Pero yo vuelvo al valle Que voy hurtado y me encuentro con todo Y voy a jardines de elección Quiero a Héctor visitar Veo mi negra del alma Que al ausente en la distancia espera Que ante todo firme y persevera El gusto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Es absurdo pretender, negalo Pero no las ha visto el Cesar Marqueso tenía el Guatatulí No han visto madrugadas llegar Y tú sí, siempre que te ibas a denunciar Siempre que te ibas a denunciar Te añoramos Festival de la leyenda vallenada ¡Vamos! ¡Vamos!